Las buenas noticias llegan para la actividad ciclística en el cantón de Pérez de León, porque la Federación Costarricense de Ciclismo anunció que este cantón será la sede del Campeonato Centroamericano Pérez de León, Costa Rica 2022. La actividad se tiene prevista a realizar del 14 al 16 de octubre. Estamos hablando de tanto en masculino como femenino en las categorías élite y sub-23, así que los detalles todavía no se han brindado exactamente, pero se espera la participación de los diferentes equipos tanto de Costa Rica como también de los otros países centroamericanos como Honduras, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, que estarían participando y también Panamá en esta actividad deportiva. Recordemos que hace poco Pérez de León fue la sede también de la Vuelta Juvenil que se llevó a cabo acá en el cantón con la participación de muchos equipos del país, así que nuevamente Pérez de León fue seleccionado para un campeonato y en este caso centroamericano.